Continuamos en Córdoba Deportiva y vamos a cumplir con los hinchas de talleres. Lo vamos a escuchar al técnico, Juan Pablo Bocboda, antes del debut ante Boca. Bueno, yo creo que va a haber momentos del partido, ¿sí? Va a haber momentos donde el rival, por la jerarquía, va a asumir el protagonismo. Esos momentos pueden ser los primeros minutos. Y en ese momento, quizás sea esperar. Hay otros momentos que nosotros tenemos que proponer, provocar errores en el rival. Y para eso vamos a tener que tener una presión más alta. Y ahí va a haber momentos que la posesión va a ser nuestra también. Y en esos momentos vamos a tener que saber qué es lo que podemos llegar a hacer para dañar a Boca.